Bueno chicos, en este tutorial vamos a aprender a usar el teclado de nuestro ordenador en nuestro Motorola Moto G. Viene siempre útil por si queremos contestar o escribimos mucho en WhatsApp, Twitter y demás, pues usamos el teclado de nuestro ordenador y listo. Lo único que tenemos que descargar es esta aplicación que se llama Wi-Fi Cable, que el nombre corresponde a la aplicación que vemos detrás, y una vez que ya la dos hayamos puesto, la descargamos. Lo vamos a aceptar y esperamos que se descarguen. Lo único que tenemos que hacer es simplemente ir a ajustes y activarlo en idioma y entrada de texto. Lo vamos aquí, lo activamos aquí abajo y lo vamos a aceptar. Y ahora cambiamos el método de entrada y ponemos Wi-Fi Keyboard. Bien, pues ya simplemente arriba nos da una dirección. Como veis, IP lo único que tenemos que hacer es introducirla en nuestro ordenador. Si os parece bien, voy a cortar el vídeo aquí y lo vemos ahora en el ordenador. Bien chicos, una vez ya en el ordenador, lo único que tendremos que hacer es poner en la barra del navegador de nuestro ordenador, esta dirección IP que vemos aquí arriba, bueno, esta o la que os he dado a vosotros, y os saldrá una página así. Si usamos mayúsculas, AL y demás, podemos hacer distintas funciones, pero por ahora vamos a hacer simplemente lo que es la prueba de escribir. Y vamos a poner, por ejemplo, una... Bien, lo vemos aquí, en el cuadrado de aquí de la derecha, y vemos que funciona perfectamente. Lo único que tenemos que hacer, si queremos regresar a nuestro teclado anterior, es irnos a ajustes y dimos de entrada, y cambiar predeterminado que será el Wi-Fi Keyboard por el que nosotros utilicemos. Sencillo, ¿verdad? Pues simplemente espero que os haya gustado este vídeo, le desee like y os suscribáis. Un saludo.